En principio lo estamos trabajando nosotros con personal en la Administración Pública, personal propio de la Secretaría, realizando refacciones, tareas preventivas y correctivas en los horarios establecidos para poder ingresar y no entorpecer el normal funcionamiento de la comunidad educativa. ¿Cuáles son los trabajos que vienen realizando? ¿Qué tareas de mantenimiento son las que se están llevando a cabo ahora previo a lo que es el receso en barrio? En principio, como siempre aclaramos, el eje principal de una escuela es el sistema de calefacción, obviamente por la zona en la que nosotros vivimos, entonces el control es riguroso en este sentido, realizando purgados de radiadores, la limpieza de equipos fan coil, la limpieza de filtros de equipos de aire, el control de niveles de presión y temperatura de las calderas en todos los establecimientos educativos. En principio, y básicamente es eso lo que nosotros realizamos, con respecto a la calefacción. Luego se hace el chequeo y el control de las cisternas, el agua potable que se consume dentro de las escuelas, que haya, obviamente, que no haya pérdidas dentro de las escuelas con canillas, migitorios, inodoros, o cualquier otra pérdida de agua dentro o fuera del predio de la escuela. ¿Cómo han visto el estado de los establecimientos educativos hasta el momento? El estado siempre es óptimo, siempre tenemos personal que está haciendo recorridas de guardias, de tareas preventivas, en esto que te mencionaba, sobre la calefacción, sobre el agua, el uso y el consumo del agua, el uso de la electricidad. Por ahí tenemos establecimientos que arrancan a las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche no paran por sus propias actividades. Entonces, debemos hacer un chequeo general, siempre con una mirada amplia a la escuela. ¿Tienen en cuenta alguna refacción importante que se deba realizar? Teniendo en cuenta, bueno, los años de los establecimientos educativos y el constante uso, como usted bien marcó, desde, más que nada, casi 20 horas al día. Sí, nosotros ahora estamos próximos a una contratación directa para unas obras de unas 25 escuelas acá en la ciudad de Río Grande. 25 escuelas que nace esta necesidad de las más viejas, por así decirlo, por darle un nombre, en las que requieren una mayor atención, en donde las empresas que tengan la capacidad técnica para trabajar sobre calderas, por ejemplo, lo van a poder hacer y asistirnos, ¿no? Y darnos cierta garantía sobre los trabajos que van a realizar. Eso está pensado para los próximos meses, en donde la comunidad educativa no va a estar haciendo uso de las escuelas y vamos a poder parar a cero las máquinas y hacer una limpieza más exhaustiva y un control, y además de tener una fecha exacta luego de una historia clínica de la limpieza, del purgado, de la reparación, la refacción, o inclusive hasta la reposición y o cambio de bombas circuladoras o presurizadoras, en el caso del agua, ¿no? Gracias.